Baby, la vida es un ciclo. Te voy a contar algo que tal vez no te has dado cuenta. En la música, los ciclos se repiten. Cada cierto tiempo, las tendencias vuelven. Y el claro ejemplo es que actualmente se están volviendo a usar los sonidos ochenteros. También se regresó al romance de esas épocas. ¿Y cuáles son los precursores de esa nostalgia? Los covers. Hay muchas rolas que no tenías idea de quién las había grabado primero muchos años antes. Pero ahora, acompáñame a descubrirlo en esta nueva edición. Me sorprende ahora cómo critican a los grupos que han pegado con puros covers. Diciendo que los prefieren con otros, cuando esos otros también hicieron cover de alguien más. En 1966, los pioneros de la música norteña, los grandes Alegres de Terán, sacaron la canción de Prenda del Alma. Y muchos de nosotros, incluyéndome, preferimos la versión de Chalino Sánchez. Que salió en el disco Alma Enamorada de 1992. Pero tal vez no muchos saben que antes de Chalino salió una versión en Estados Unidos por parte de la banda de rock Los Lobos. Esta tuvo una aparición muy especial en la película Del Infierno de 2010. Pero esta canción no solo ha estado en Norteño. También Antonio Aguilar y Vicente Fernández la han grabado en el estilo ranchero. Y hoy en día siguen saliendo versiones tanto en guitarra como en banda. Sin lugar a dudas es una pieza de la mente de Rey Pérez y Soto que perdurará por muchos años más. Ay, qué rolón, cabrón. Muy curioso cómo es que antes de que Joan Sebastián le entrara de lleno al regional mexicano, sacó una canción en balada pop que más tarde se convertiría en un himno de la música norteña. En el álbum que sacó en 1986, donde cantaba baladas pop, estaba la canción Mi Cómplice. Quiero que sepan que están en un error. Pues no es mi amante ni es mi amor, es algo más. Ahora los fans de la música norteña ya saben para dónde me dirijo. Pues esta canción es un clásico de ley en la voz de los Cardenales de Nuevo León. Esta la sacaron un poquito después, allá por 1991. Chequen el video del músico que nomás baila, no hace nada. Hay un clásico de la música norteña que a todos nos hace sacar una lágrima, que es un poema que expresa perfectamente lo que es perder a un ser querido y extrañarlo cada día. En 1979, para el disco Pescadores de Ensenada, los cadetes de Linares sacaron No Hay Novedad. Esta canción, para los amigos del centro del país, seguro la ubican más con el grupo tropical La Sonora Siguaray. Esta canción es un híbrido entre una canción y un poema. Pues durante el puente musical se recitan los versos hablados, complementando muy bien a la melodía. De veras que todo sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar. Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mi foco. Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú. Y realmente, si solo lees la letra, sin la melodía, te darás cuenta que es un bello poema. Y ahora hablando de cadetes de Linares, aunque han tenido grandes canciones inéditas como Han revalorizado muchos covers. Y un ejemplo muy bueno es la rola de Prenda Querida, que originalmente es de Quien Cree. En las sombras de un verde mezquiter, tristemente cantaba un jilguero. Sí, Los Alegres de Terán. Pero algo muy curioso es que cambiaron el ritmo. Originalmente la tocaban en tres cuartos. Y luego ellos la cambiaron a dos cuartos. ¿Qué? Las palabras cambiaron del tunchacha, tunchacha al tuntán, tuntán, tuntán. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. ¿Ha gustado para entenderlo? Ay, saquenla chévez. Vamos con el siguiente. Si ustedes tienen alguna canción que sepan que es un cover que han grabado hace muchos años y que la mayoría de la gente no sabe, déjenmelo aquí en los comentarios. Para la siguiente edición. ¿Recuerdan cuál fue la canción que detonó la carrera del recodo en la voz de Julio Preciado? Una que grabó un grupo romántico allá en 1980, llamada Acábame de Matar. La banda El Recodo la sacó hasta 1996, precisamente un año después del fallecimiento de Don Cruz Lizárraga. Para el disco, Desde el Cielo y Para Siempre. Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar el río. Por eso mejor te pido que me acabe de matar. Por eso mejor te pido que me acabe de matar. Esto sí que no me lo sabía. Me la compartió un compañero de aquí de la comunidad. En 1983, los invasores de Nuevo León sacaron el disco Amor a lo Ligero. Donde venía incluido el tema que se ha convertido en un infaltable de cualquier peda, baile, fiesta, que nos pone a bailar. Esta originalmente viene desde Argentina. En los años 80, el cantante Rubén Matos la interpretó y fue uno de sus más grandes éxitos. Hemos hablado que el viejo oeste y los vaqueros tienen mucho que ver con la música mexicana. Además sabemos que las adaptaciones del inglés al español se dan mucho. Y aunque la siguiente canción no se tradujo su letra, sino su instrumental, es una melodía que a todos nos prende. Nos hace que se acelere el corazón. Grabada originalmente por Stan Jones en 1949, Riders in the Sky. Esta rola la grabaron leyendas del country y del folk como Willie Nielsen y Johnny Cash. En Latinoamérica se tradujo el instrumental al ritmo de cumbia a la mano de Alejandro Markovich. La sacó también la banda Tierra Mojada, pero mi favorita y la que tienen que escuchar ahora mismo es la versión de La Cumbre con K. Qué chingón esos riffs con el bajo sexto. La Cumbre con K.